Todo parece indicar que este año al fin los vecinos de la conocida calle La Trocha en Pérez de León tendrán concluido el proyecto de asfaltado. Todo empezó en el 2014 y se esperaba que a finales de 2015 estuvieran los trabajos, pero comenzaron los problemas por el abandono de la empresa contratada. Se indicó que en ese año estarían finalizadas las obras, pero no fue así y los vecinos constantemente manifestaban su molestia. Pero ahora todo parece indicar que sí se concluirán. Ya iniciamos con una obra específica preliminar que nos corresponde a nosotros como municipalidad con lo que es el proyecto MOPIT, que es la reconstrucción de todo el asfalto desde el barrio Sinaí, que toca esa jurisdicción como tal, la jurisdicción de barrio La Lucha, Daniel Flores, la jurisdicción de los chiles, Daniel Flores, la jurisdicción de Daniel Flores Zabaleta, Daniel Flores también y hasta Palmares Daniel Flores, que recordemos que es un contrato adjudicado a la empresa MECO, en la cual hay contraportes, en donde particularmente en el sector de barrio Sinaí, en tronque hacia el luz del mundo, estamos haciendo una obra de un muro sabiendo de que este proyecto va a ser muy completo en muchas obras grises, accesorias como aceras, paradas de buses y toda esa serie de obras que están contempladas en este programa MOPIT, GIZ, Municipalidad de Perecedo. La obra estará a cargo de la empresa MECO y dará inicio en los próximos días. Tendrá una inversión de más de mil millones de colones. Cabe indicar que este proyecto es financiado con recursos del programa Ministerio de Obras Públicas y Transporte, Banco Interamericano de Desarrollo Cantonal, con el apoyo de la municipalidad. Como parte del mismo se recibirá una donación de 700 mil litros de mezcla alfáltica por parte de Recope, a través de su programa Caminos para el Desarrollo, que se tratarían de 122 millones de colones a través de esa donación. A pesar de las dificultades que estamos viviendo como país, inclusive algunos paronazos recientes que hemos tenido, a pesar de eso vamos avanzando en estas obras tan importantes y que por lo tanto, junto con esta obra inicial gris que estamos arrancando en el sector de barrio Sinaí, pues ya prontamente y ya la empresa MECO pronto está a lo que es dar inicio a esto, que estábamos esperando básicamente este componente de lo que es el asfalto que nos corresponde como municipalidad y en este caso pues a través de Recope que haya sido donado. Como parte del seguimiento al proyecto, días atrás recibieron la visita de funcionarios de Recope y la dirección de proyectos GIS con el fin de ver los detalles. La calle La Trocha comprende varios Sinaí, La Lucha, Las Brisas, Los Chiles, La Trocha y Palmares.